El camisa 2, ahí está, el dedos que devuelve, la tiene Robben Zambuesa, pelota larga, pelota larga, la puntea, remota el gol, 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 del Toluca. Pedro Alexis Canelo que avisa 25, gran combinación Rubens, dedos, dedos, Rubens Zambuesa en el área, llegó a apuntar la pelota y que remate. Remata, sos, 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 sos de Pedro Alexis Canelo para vencer a Alfredo Talavera que se queda tendido con cara de Guad, Mario Carrillo y Zamudio goloso.